de Moura. Esto se acaba, señoras, señores, se termina el primer tiempo en el Gran Parque Central, busca Nacional la última, ahí viene para Cándido, prepara Cándido, intenta Cándido, no puede, saca la pelota entonces Giovanni González, Giovanni González avanza para Peñarol, está para terminar el primer tiempo, la pelota que vino para Canovio, Canovio con la pelota, va corriendo Canovio, Canovio acelera, va Canovio, lo marca Almeida, sigue Canovio, el Canario, Canovio, ahí está Canovio, va a tirar, gol, 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 de Peñarol, Canovio, Canovio define, abrocha la última jugada del primer tiempo, en una rápida la salida por la derecha, Canovio fue dibujando la jugada de ataque, tocó para el Canario Álvarez Martínez, es perfecta la devolución del joven delantero de Peñarol para Canovio, y Canovio con una definición estelar de derecha, lo bate a Roched cuando no había tiempo para más nada en el primer tiempo, poniendo la apertura para Peñarol, Peñarol 1, Nacional 0, lo firma Agustín Canovio. Peñarol, un golazo de Peñarol toda la jugada, la construcción, Giovanni González saliendo limpio, el pase, después la corrida de Canovio, la paré con Álvarez Martínez y la definición, muchos errores de Nacional que no cortó a tiempo, pudo parar la jugada en su campo, después Almeida lo deja pasar, Peñarol y Ivana, velocidad con precisión para el 1 a 0 del partido. Cuando Nacional se había adelantado por una situación de juego, pero estaba tremendamente desordenado, Peñarol lo salió a correr de contragolpe, nunca supo cortar, tuvo varios momentos para hacer la falta, Canovio tuvo tiempo para hacer uno de los goles más importantes de su carrera. Justicia con lo que habíamos visto en esta primera parte, un error de Nacional ofensivo, una pérdida notablemente aprovechada por Peñarol, la corrida de Canovio, nadie lo cortó, entre tres jugadores lo quedaron mirando, la precisión de la devolución de Álvarez Martínez en esa pared y la definición notable para poner justicia en el parque central, gana bien Peñarol. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Es el tercer gol de Agustín Canovio con la camiseta de Peñarol en esta copa con Mebol Sudamericana. Saca Rochete, vuelve la pelota Rochete, tiró Rochete, mandó sobre media cancha, espera Trindade, revienta, que revienta la pelota Peñarol para Nahuelpán, busca la pelota Peñarol en la mitad de terreno, irá Trindade, viene avanzando Peñarol, se va colocando Valentín Rodríguez, va para Valentín Rodríguez, lleva la pelota y viene por el sector de la zurda, encara sobre el medio, avanzó, preparó, ahí está, lo tiene, tiró... Gol, 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 de Peñarol, el gurí Valentín Rodríguez aceleró en una picante diagonal, se fue sacando de encima jugadores, primero pasó Arremando, después pasó de largo Corujo y después definió, cruzado frente a la salida de Rochete para poner en tiempo de descuento el segundo para Peñarol, Valentín, 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 Peñarol 2, Nacional 0 en el parque. Un golazo infiel al estilo de Peñarol en el partido, la velocidad, el cambio de ritmo, pasó entre dos, tres jugadores de Nacional, otra vez nadie se anima a cortarlo, lo deja pasar Méndez, llega tarde al cierre Facundo Píriz, define entre las piernas, una distancia, una diferencia, mucho más acorde a lo que fue el partido de hoy en el Gran Parque Central. Cambio de ritmo, aceleración, el desafío de buscar agrandar este resultado y darle un golpe letal a Nacional, un jugador pudo más que tres, un gran triunfo de Peñarol que termina con un resultado merecido. Aprovechando su estado físico, el agotamiento, la impotencia de los defensores que salieron a buscarlo, una jugada individual del pibe Rodríguez y una definición excepcional para poner el segundo carbonero. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Va a buscar la pelota el elenco de Peñarol, hay infracción, hay tiro libre que va a ser Nacional. El campeonato Rexona de fútbol femenino ya se siente, movete para vivir tu pasión, Rexona, movete a tu manera. 48 minutos y medio, intenta Nacional, saca la pelota Peñarol, allá viaja un poderoso tiro largo sobre Campobolso. Estamos recorriendo los 90 segundos finales, viene la pelota sobre el guardameta, la va tomando Rochette, Rochette la va reventando, tira Rochette, Rochette coloca la pelota que viene sobre el sector izquierdo, recupera la pelota Peñarol que gana por dos tantos contra cero. Buscará el conjunto Virasol por el sector de la derecha, sacar esa bocha en dirección de la mitad de terreno. Recupera Nacional, viene Facundo, Facundo para Cantera, Peñarol gana 2 a 0. Busca a Armando Méndez, a Armando Méndez tomando contacto con la pelota, minuto 49. Latina, Armando, Armando dejando para Corujo, Corujo con la pelota, viene Corujo, Corujo la levantó, entramos a jugar el último minuto de adición, la busca del Mono Pereira, está para tomar Rochette, Rochette, Quiero Campo contra el Mono, ahí va Campo contra el Mono, le cubre el espacio el Mono, saca la pelota el Mono Pereira, complementa Giovanni González, va a salir Giovanni González, avanza, va a ganar Peñarol, que fue muy superior a Nacional, gana por dos tantos contra cero, centro de Felipe Carballo, golpe de cabeza de Bergesio, gol, gol, gol de Nacional, Bergesio, Bergesio consigue anotar el tanto del descuento, una pelota que vino desde el sector izquierdo y Bergesio logra ir a buscar el envío de Felipe Carballo, Carballo, para poner de espaldas el tanto del descuento, dos a uno, se termina. Descolgado este gol, pero cómo le viene a Nacional para achicar la diferencia, en un partido que la pasaba mal con la serie, el anticipo del goleador de espaldas aprovecha el centro de Carballo y pone uno dos a Nacional. Un gol que no se sabe todavía lo que pesa en la serie, lo que sí está claro, un gol que no lo esperaba Peñarol, que no parecía merecerlo, un gol de Bergesio de cabeza de espaldas al arco. Cuando Peñarol festejaba prácticamente la clasificación con el dos a cero en el parque central, Bergesio con ese gol de otro partido, bueno, le permite a Nacional seguir vivo en la Sudamericana. Golazo de Cololó. Sport, ocho noventa.